El refrigerante para que ocurra un efecto de refrigeración como tal en el evaporador requiere no solo de que pase el refrigerante por el evaporador, requiere adicional dos cosas muy importantes que ahora te voy a comentar. Sabemos que el refrigerante cuando pasa por el evaporador, ok, a una baja presión y temperatura, comienza a absorber calor del medio, hasta que al final tenemos vapor sobrecalentado porque el compresor pues no comprime el líquido, eso lo sabemos. Pero requerimos de dos elementos muy importantes en el corazón del sistema, el compresor y un dispositivo restrictor que es la válida de expansión o capilar para que podamos efectuar, para que el refrigerante pueda absorber ese calor. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar. El refrigerante tiene un punto de ebullición, un punto al cual comienza a hervir totalmente variable, ¿verdad? La presión es proporcional a la temperatura, bla, 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 se escucha mucho hablar sobre eso, pero te voy a explicar ahora a qué se refiere ese punto. Bueno, si nosotros bajamos, por ejemplo, acá está 80 PSI aproximadamente esta lata de 0.34A con un punto de una temperatura de ebullición de 24.4 sobre 0. Si le bajamos la presión al refrigerante, por ejemplo, cuando lo cargamos un sistema de refrigeración, si yo vacío esta lata acá, por ejemplo, a 0 PSI, que es la presión que me va a medir mi manómetro acá, porque pues estamos en un cuarto a temperatura, a presión ambiental, a presión atmosférica, ¿ok? Se va a ebullir violentamente. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la presión del refrigerante. Y es lo mismo que hace un dispositivo de expansión. Este restringe, si antes teníamos, por ejemplo, 200 PSI, 150 PSI de líquido a esa presión alta, el capilar o la expansión restringe, disminuye esa presión y con eso cambiamos por completo la temperatura a la que ebulle nuestro refrigerante. Si no hacemos esto y si el compresor no está succionando correctamente, no hay transferencia de calor, el refrigerante no se va a evaporar, eso no va a suceder, así que requerimos no solo que el refrigerante fluya por el evaporador, sino que fluya en la presión y succión correcta y eso se logra con un compresor succionando en buen estado, con buena capacidad de desplazamiento y con un restrictor bien seleccionado, ya sea válido de expansión o capilar como tal.